comenzamos con el horóscopo en este caso mensual para el mes de septiembre para la gente de libra gente de libra comenzamos siempre con la parte de sus energías la casa número uno en este caso porque es una lectura general recuerden que vamos a mostrar las cartas en paralelo para que las puedan disfrutar después obviamente paso a darle lectura a cada una de las cartas y su significado por supuesto ahora voy a ir a la parte laboral y de estudios esta carta una carta más para la gente de libra aquí ahora vamos a ir a la parte que la mayoría de la gente me pide no son todos los casos pero bueno la parte del amor los afectos esta carta para la gente de libra recuerden que los afectos tiene que ver con las cuestiones familiares con las cuestiones de amigos de relaciones sociales no solo la pareja esta carta porque estoy tirando cuatro porque voy a dividir en dos grupos también para la gente que no tiene pareja o quizás bueno no le interesa o les da igual después vamos a ahora pasamos a darle lectura pero después vamos a hacer un oráculo también una carta oráculo para la gente de libra bien a ver yo sonrío porque tenemos por un lado en las energías muy parecido muy similar y no es casualidad que están cerca de virgo a la gente de virgo también les daba mucha amigüedad para el mes de septiembre septiembre astrológicamente trae también en los cambios que bueno que no viene al caso ahora comentarlos pero si lo analizan si alguno de ustedes les gusta el tema de la astrología van a ver cómo esta ambigüedad tiene que ver con virgo tiene que ver con libra y con otros también que están transitando o tienen muchos planetas quizás en esta posición a ver gente de libra la primer carta es una carta espectacular para sus energías tiene que ver con conseguir o sentirse pleno y ser observado por otros de una manera como quien dice con una entrada triunfal con con las luces justamente con los reflectores como esta chica con toda la buena energía muy buena energía pero en contraposición tenemos que decirlo debe haber algo puede ser en una cuestión laboral en una cuestión de pareja que estamos en una postura digo yo no siempre sucede así si esta carta sale y lo aclaro porque hay mucha gente que me dice bueno esta carta significa tal cosa y yo les explico le digo mira cuando uno tiene que dar una lectura hay que ver las cartas que tenemos alrededor en qué posición sale en qué casa sale si es un arcano mayor si es un arcano menor o sea hay muchos factores en este caso esta carta me está diciendo de que hay como una postura algo así yo diría en pie de guerra no es nada grave sino que hay algo que puede ser que nos tenga un poquito enojados enojadas que nos haga hasta yo diría tener una pequeña discusión o decir algo de mal modo porque nos enoja o porque no estamos conforme o tenemos ganas de decirle como se dice en mi país cantarle las 40 a alguna persona que bueno que nos tiene cansados o cansadas de alguna forma porque digo esto porque esta carta yo a veces la veo como muy honesta muy directa pero depende en la casa que sale me puede estar hablando de que mis energías están en el borde del aguante de una situación estoy a punto de decir algo que ya no tolero pero recuerden que la primera carta es una energía muy arriba para la gente de libra bien ahora seguimos con la casa número 2 en este caso y vamos a hablar de la parte laboral han salido dos cartas y esto lo tengo que decir esta sí refiere a la parte económica esta refiere y me parece que ya en algún momento les había salido gente de libra esta carta habla de el ahorro habla de quizás cuidar el peso para más adelante o cuidar o quizás estar en una postura de ahorrar esta carta también nos puede estar hablando de cuando la persona es extremadamente amarreta aquí en mi país se dice esa frase no esa palabra es agarrado a las cosas al dinero pero yo creo que en este caso pasa porque les está avisando que traten de tener vuestros ahorros vuestras previsiones tratar de pensar un poquito en el futuro y aquí esta otra carta esto me extraña porque es una carta muy del amor de los sentimientos me dice que en la parte laboral y de estudios voy a tener como un acercamiento voy a tener a una aproximación a una persona que de alguna manera me ayuda me comprende o está a mi favor espero que les sirva que les sea de utilidad a ver ahora vamos a la parte donde tenemos que desarrollar lo que tiene que ver con las emociones lo que tiene que ver para muchos de ustedes llovió esta carta me habla de las ilusiones me habla de poner fichas no sólo cuando digo fichas estoy hablando de poner mi atención no sólo en una persona o en distintas posibilidades que veo para mí es como que no estoy abocado no estoy abocada a una persona en el fondo es como que dudo y quizás tengo como muchas expectativas muchas ilusiones y aquí observen que este muchacho está pensativo porque una una de esas opciones es para ustedes es muy gráfico es muy gráfico y aquí en otro caso me está hablando justamente sale la carta del diablo cuando salen la parte del amor no es tan negativo como quizás cuando sale en otros lugares puede tener que ver con la parte más física meramente del disfrute en la parte superficial tiene que ver con los placeres mundanos puede tener que ver con el disfrute y no tanto con el verdadero amor entonces a tener en cuenta porque quizás aquí nos están diciendo que cuidado con el camino que tomamos porque quizás es lo que queremos y quizás no está lejos de lo que estamos deseando o buscando o esperando a ver gente de libra para las personas que no tienen pareja esto está muy bueno porque el rey en este caso de copas me habla de que esperen o que va a llegar una persona adecuada para muchos de ustedes no va a ser todos los casos porque esto es una lectura general pero las condiciones los maestros les dicen les avisan le transmiten que es mejor esperar una persona realmente con buenos sentimientos y yo creo que tiene que ver con lo que vimos recién que no afrontar quizás algo que nos tiramos a la aventura y terminamos dolidos o que no es lo que nosotros esperábamos esa situación para ustedes les va a dar placer les va a dar también porque esto tiene que ver esto tiene que ver con el festejo con el con bastos que es la parte también física la parte de pasión entonces yo creo que ese buen amor es mejor esperarlo a quizás irnos por un lugar que nos haga sufrir voy a ir como les dije al comienzo a un oráculo de las hadas en este caso para la gente de libra vamos a hacer dos cartas a ver vamos a tirar dos cartas bien han salido en este caso una preciosísima una carta preciosa observen esto que me dice para ustedes gente de libra persigue tus sueños persigue tus sueños y la segunda carta que dice mereces lo mejor esto creo que tiene que ver también no sólo con lo con el trabajo con lo material sino lo que hablábamos de la pareja con el afecto no sólo oír o que alguien les dé algo superficial sino que traten de ir hacia alguien que los ame de verdad porque te mereces lo mejor a ver mi nombre es verónica este es tarot el camino del ángel gracias por estar allí también pueden seguirme en mi instagram el camino del ángel y como siempre les digo que los maestros y vuestros guías justamente guíen vuestros pasos gracias